Los regantes dijeron ayer alto y claro que seguirán defendiendo la continuidad del traspase Tajo Segura, pero sus palabras no las escuchó, al menos no directamente, la ministra Teresa Rivera. Les dio plantón, por motivos de agenda, y ellos no están dispuestos a bajar la voz. Ayer no tuvo a bien ni siquiera estar en nuevos ministerios, para escuchar las reivindicaciones de la gente del Levante. Estaba en Toledo. No sé si eso es una señal o no, pero desde luego la casualidad ha creído que fuera el día menos indicado para visitar Toledo. El director general del Agua del Ministerio recibe a los regantes este viernes, que pondrán sobre la mesa todas sus reivindicaciones. De su respuesta dependerá el futuro de las movilizaciones. Donde encontramos la disintonía suele ser con la dirección política, y sobre todo con la máxima responsable del ministerio, con Teresa Rivera, que es la que parece decidida a tirar adelante con todo lo que lleva en danza. Desde el sindicato, Jiménez asegura que la manifestación de ayer no será la última, si el ministerio continúa adelante con sus planes. Creo que debemos explicar muy bien por qué está alterado el Levante y por qué existe tanta preocupación en el sector. Y queremos transmitírselo a la sociedad civil. La sociedad civil también tiene que entender que formamos todos parte de un todo, y valga la redundancia, y que va a ser afectada también con este tipo de medidas. Por eso anuncian más movilizaciones que asegura contarán con tanto apoyo como el que tuvo ayer la manifestación en la capital.